Hola mis amiguitos de Ugeteando, gracias por visitarnos en este hermoso canal. Recuerda que tenemos un canal alterno o en diferentes redes sociales en los cuales puedes encontrar. Y además de ello, este plus de estar en Spotify, si a ti te gusta, nos puedes encontrar ahí. Hoy vamos a platicar de este cuento muy interesante llamado Pablo Protesta y Protesta. Así que comenzamos. Pablo siempre andaba aburrido. Había llegado el verano y no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. De todo se cansaba, si cogía el balón tardaba menos de 10 minutos en soltarlo. Si montaba una bicicleta decía que se agotaba y que el casco le daba calor. Si sacaba sus coches para echar cargaritas con ellos protestaba porque estos no rodaban bien. Y cuando jugaba con sus amiguitos o primos en el pueblo, la cosa no mejoraba. Pablo acodaba, pues terminaba discutiendo con todos. Siempre, siempre quería que los demás hicieran lo que él quería. Al final escuchaba las mismas palabras que su mamá, que solo conseguían enfadarlo aún más. Hay que compartir. Cada uno debe de mandar un ratito o ponernos todos de acuerdo. Si no sabéis jugar, pues juntos nos vamos a casa. El verano estaba siendo complicado para toda la familia. Parecía que el mal humor que se había instalado en la casa de ellos se estaba expresiendo por todos. Además, un día Pablo se cayó de los columpios por darse muy fuerte y se rompió el tobillo. Lloró mucho y rápidamente sus papás lo llevaron al médico. Tuvieron que ponerle una férula que tendría que llevar durante 14 o 15 días. Parecía que el verano le quería poner cada vez más cosas más difíciles, trabas. Pero sin embargo, no fue así. Al estar más limitado en sus movimientos, no le quedó más remedio que pasar muchas horas sentado. Y a la sombra, viendo cómo sus amigos y primos corrían y jugaban. Y fue entonces cuando utilizó su imaginación. En su cabeza se inventaba grandes aventuras y empezó a leer muchos libros, sobre todo de piratas, que eran sus favoritos. Ahora las horas sí pasaban de prisa y le encantaba estar de vacaciones. Esto es Guateando a través de Experimenta TV.